Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un ratito, como decimos, de estar con ustedes en televisión y compartir la información y llevarle a ustedes lo que está ocurriendo en los diferentes municipios de esta isla redonda, en la isla de Gran Canaria, y hoy incluso vamos a salir fuera de este archipiélago y vamos a conectar también con La Rioja. Don Juan Santana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco, gracias y enhorabuena por estar ahí. Pues yo creo que ya debemos de decir que los medios de comunicación, que estamos ahí también siempre al pie del cañón, pues de alguna manera, agradecerte que me hayas invitado. Agradecerte a ti que estés participando. Así de claro. Esto es una mesa para jugar al ping-pong. En esta distancia, no supuesta para jugar al ping-pong. Falta nomás que la pelotita y la regueta. Que no falte el humor, por supuesto, en estos días que estamos viviendo de confinamiento, e intentar de dejarnos un mensaje a la población canaria y como que no, pues al resto de las personas que nos estén viendo ahora a través de la señal de Canal 4. Efectivamente. Don Juan, la cosa... La cosa pinta mal. La cosa pinta mal porque tenemos que llegar. Yo sigo sin entender, lo decía ayer también, que sigo sin entender lo del pico, ¿no? Ese pico al que tenemos que llegar para poder, supuestamente, yo creo que, no sé si tú podrías... Parece ser que el pico lo tocamos el próximo fin de semana. Ahí podríamos estar, ahí que se pueda llegar ese pico. Se marca el pico por los contagios y el descenso. Y el descenso, ¿no? Pero claro, si aquí en Canarias, no sé si ya llegó o deja llegar esas pruebas, test de pruebas rápidas para poder controlar a aquellas personas que tienen, están infectadas con el coronavirus, para poder en ese control aislarlo y que no siga avanzando este coronavirus, pero, pues, aquí vamos improvisando, ¿no? Aquí tenemos unos gobiernos improvisadores, que nos cuentan una cosa y al final es otra. Nos dicen que no va a venir equipamiento, nos viene material y después vemos que el material es mínimo. La demanda por parte de los facultativos, en este caso, por el servicio sanitario, por hombres y mujeres, lo ha estado demandando por activa y por pasiva. Si enfermamos a nuestros médicos y a nuestros sanitarios, la pregunta es, ¿quién nos va a curar? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Los políticos van a ser los que nos van a curar? Esa es la pregunta del millón. Pero yo creo que se ha actuado tarde y mal. Siempre diré que nos ha acogido por sorpresa a todos, más a la población que a los políticos, porque ya los políticos sabían algo, lo que es, se quedaron callados. Pero sí es verdad que nos coge totalmente descolocados y más aún sabiendo que no hay material suficiente para atender en los hospitales, en las UCI, ni trajes ni tal. Y lo que llega es bastante poco, porque veíamos ayer una imagen de un helicóptero del Aguario Civil que llevaba un material a La Palma, a la isla de La Palma, y simplemente vemos cómo solo sacaban cuatro cajas del helicóptero para dejarlo en el hospital. Sabemos que La Palma también están confinados, pero sí es verdad que, si de ese reparto que supuestamente decía el gobierno canario, delante de la cabeza de Ángel Víctor Torre, que es el presidente del gobierno de Canarias, que está pidiendo más material, no sabemos cuándo volvemos otra vez trajes, mascarillas. Lo que sabemos que también, claro, este virus está afectando a toda Europa y ya, por decir, el mundo entero, por la demanda de trajes, mascarillas, guantes, es una demanda... Paco, ayer salió una noticia que veíamos que el gobierno de España no se gastó el dinero o no hizo el pedido a tiempo, un pedido que tenía que haberse gastado, no sé qué rumba de millones ahí, para hacer un pedido de material, que nos vino de China ayer precisamente, una cuarta parte. En China fue cuando partió este coronavirus, en China. Pues vamos a empezar haciendo una ronda y a llevarle a ustedes la información en primera persona, en las personas que, en diferentes municipios de esta isla de Gran Canaria y de Canaria, porque vamos a hablar ahora de Canaria, porque al otro lado del hilo telefónico tenemos a la diputada regional por el Partido Socialista Obrero Español, Doña Pino González. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, que como todos y cada uno de los canarios y las canarias que nos están escuchando en estos momentos, pues con mucha preocupación, no solo por la situación sanitaria que estamos padeciendo en estos momentos, sino por también las consecuencias que va a traer el día después, como solemos decir, a nivel económico y a nivel social. O sea, que estamos ahora mismo muy preocupados con el punto de mira, lógicamente, puesto en la situación sanitaria, que debe ser ahora mismo la prioridad que debemos tener, pero sin olvidarnos y sin apartar la mirada de la situación socioeconómica que también afecta y de lleno a los canarios y a las canarias. Es que todo es sabido que la mayor industria que tiene Canarias actualmente es el turismo. Y como esta pandemia está afectando a todo el mundo, a todos los países del mundo, aunque nosotros ya salgamos adelante, vamos a tardar un poco en reactivar la economía, sobre todo el turismo, porque tenemos que esperar que también otros países que son potencialmente turísticos en Canarias tendrán que también estar saliendo también de esta pandemia. Vamos a estar un poco en compás de espera, doña Pino. Sí, exactamente. Por eso eran imprescindibles desde el primer momento que se tomaran medidas de protección social para las familias, para los trabajadores y las trabajadoras, para las empresas y para los autónomos, para de alguna manera protegerles de la situación económica que íbamos a tener en el presente y también, desgraciadamente, a corto plazo en el futuro. Por eso eran imprescindibles. No le podíamos decir a los ciudadanos que se mantuvieran en casa, que no fueran en su casa, que no fueran a trabajar, que no salieran para preservar su salud, porque es la prioridad que tenemos en estos momentos. Si paralelamente no les dábamos alguna medida para garantizarles, pues que puedan pagar sus alquileres o sus hipotecas, que puedan seguir cobrando un salario a final de mes para mantener sus cargas familiares y, de alguna manera, tranquilizarles económicamente, como se ha hecho, pues con la puesta en marcha de los ERTE, que temporalmente, pues, esos expedientes de regulación de empleo temporales, que, pues, llevan recogidas una serie de medidas, tanto para proteger a los trabajadores y trabajadoras, como a las propias empresas que quedan exentos del pago de la seguridad social de los trabajadores, mientras ellos, pues, pueden percibir su salario. También, en el caso de los autónomos, que el 70% a nivel del Estado, el 70% se le bonifica por el Estado, y en Canarias, además, ese 30% adicional restante lo asume la comunidad autónoma. Son medidas, como te decía, pues, para proteger la economía en los hogares de Canarias, que ahora mismo, pues, como te decía, no les puedes obligar, para garantizarles su salud, a que se queden en casa, si, de alguna manera, no les protege y les das alguna tranquilidad para que puedan estar dentro, que es bastante duro y bastante desagradable, es ya verse privado de tu libertad y yo esté en tu domicilio sin poder salir a la calle, a hacer cualquier actividad. Bastante duro es ya, si encima tenemos que estar preocupándonos de que no tenemos cómo llegar a final de mes o cómo pagar la hipoteca o el alquiler, pues, yo creo que esa debe ser la primera preocupación, y así lo ha demostrado el gobierno central y también desde el gobierno de Canarias, se están tomando medidas también para, de alguna manera, tranquilizar a los ciudadanos. Y, bueno, aparejadas también otras medidas, pero para mí yo creo que son las fundamentales para lo que hablábamos, para la situación económica que tenemos en estos momentos y la que vamos a tener en los próximos meses. Doña Pino González, nos acompaña también en el plató de Canal 4TV, nuestro compañero Juan Santana, director del programa El Calentito. Buenas tardes, Doña Pino González. Muy buenas tardes, encantada, aunque sea de esta forma y en estos momentos, pero encantada de saludarle. Por lo menos intentar de dejarle un mensaje a la población, ¿verdad, Doña Pino? Sí, 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 por supuesto. De verdad que hay muchos agradecimientos que hacer en estos momentos, lógicamente, a todas esas personas, todas y cada una de las personas que se están dejando la piel por protegernos, por cuidarnos, el personal sanitario, sociosanitario, de seguridad, los que están abasteciéndonos para que no nos falle la alimentación, la limpieza, la desinfección. Pero, desde luego, no podemos dejar de lado ni olvidar a los medios de comunicación. Para mí, son una de las personas y uno de los gremios que están ahora mismo teniendo un especial protagonismo porque la información que hacen llegar a los vecinos y vecinas de los municipios y a los hogares, en este caso de Canarias, es fundamental porque es la mejor manera de dar tranquilidad a las personas que pasamos prácticamente todo el día pendientes de esas noticias, de esa evolución de la situación, esperando que lleguemos cuanto antes a esa dichosa curva, poderla doblegar para que veamos esa luz al final del túnel y, desde luego, el papel fundamental que están haciendo los medios de comunicación yo creo que ahora mismo es encomiable y, desde luego, por supuesto, el personal sanitario que son ahora mismo los que están en primera fila y en el campo de guerra ahora mismo en muy duras circunstancias, y a los que, desde luego, debemos proteger y cuidar para que nos puedan seguir cuidando también a nosotros. Muy bien. Doña Pino, usted sabe que han habido incidencias a lo largo de todos estos días de confinamiento, pero ¿está el pueblo canario en general respondiendo precisamente a este confinamiento, a estar en casa? Muchísimo, muchísimo. De verdad que un agradecimiento también enorme a todos esos canarios y canarias que han respetado las medidas, el decreto y, desde luego, que han aplicado, han cumplido. Algunos se lo han saltado, lógicamente, porque siempre hay de todo y hay excepciones, pero en su gran mayoría están demostrando un enorme civismo, una responsabilidad inmensa y, desde luego, la solidaridad que están demostrando, que además nos hacen incluso, que nos arrancan cada día además una sonrisa con los vídeos que graban, con los gestos de solidaridad que demuestran empresas enteras poniéndose a disposición, hacer la economía, centrarla ahora mismo en buscarle soluciones al dichoso virus que estamos sufriendo, mujeres y personas de forma desinteresada que se ponen a construir, a fabricar mascarillas, gestos de vecinos que le llevan las comidas, las bolsas de comida y le hacen las compras a los mayores que no se puedan trasladar. Yo creo que todos esos gestos son lo que realmente demuestra la solidaridad, la riqueza y, sobre todo, la fortaleza de los canarios y las canarias y hay que, desde luego, agradecer y reconocer, lógicamente, y yo creo que esa, precisamente, esa unidad, esa responsabilidad y esa solidaridad que estamos demostrando y que debemos seguir demostrando en los próximos días, pues van a ser los que nos ayuden a ganarle esta batalla al virus, porque estoy convencida y totalmente segura de que la vamos a ganar más temprano que tarde, igual que hemos ganado en Canarias otras batallas también que nos han tocado liberar y la fortaleza de los canarios y las canarias yo creo que está más que demostrada a lo largo de la historia y esta va a ser una más. Imagino, doña Pino, que ustedes, los diputados, a través de videoconferencias, a través de casa, están todos a piñón ahí, ¿verdad, doña Pino? Sí, efectivamente, por suerte, las nuevas tecnologías pues facilitan bastante la labor por vía telemática, seguimos conectados y, sobre todo, intentando ser una herramienta útil a la sociedad y ponernos a su disposición de los ayuntamientos, de todas las personas que nos llaman para cualquier cuestión que tienen que, trámites que tienen que hacer, de cómo gestionar ahora mismo las ayudas de alimento, las ayudas de Pumedo Cuota Cero que se han puesto en marcha desde Derechos Sociales y Educación para que esos niños y niñas que tenían Cuota Cero en los colegios pues sigan recibiendo esas ayudas y que no se queden sin poderse alimentar y pues intentando ayudar a tramitar y a gestionar, tanto conectando y coordinando desde las administraciones públicas que también están haciendo un trabajo incogniable y pues ayudar a los ciudadanos que yo, como llevo tiempo como cargo público, pues yo creo que la accesibilidad que he demostrado y que la gente pues tiene mi teléfono, pues me llama, intento ayudar y resolver los problemas que nos trasladan y es la mejor manera para, no solo para que los días sean más cortos, sino para también poderse sentir útil y de alguna manera canalizar toda esta experiencia dura que estamos viviendo y que estamos sufriendo. Yo creo que la mejor manera es esa, intentar ayudar a los demás, intentar mantenerse ocupados y yo creo que es la mejor manera de que los días, pues como dice el presidente de Canarias, cada día que pasa es un día menos que nos queda. Yo creo que esa debe ser la actitud. Llevamos 10 días de confinamiento, pero yo creo que cada vez vamos doblegando más esa, como decía, dichosa curva y bueno, pues ahora mismo yo creo que esa debe ser la prioridad. Enhorabuena por esa labor que realizan todos ustedes. Gracias. Gracias a ustedes y a todas las personas que están al pie del cañón y que están ahí en primera línea pues intentando ahora mismo que el resto pues podamos mantener nuestra seguridad y nuestra salud que yo creo que ahora mismo de verdad que debe ser la prioridad. Y bueno, lamentar las pérdidas de vidas humanas. En Canarias 21 personas han fallecido y bueno, pues mando un fuerte abrazo y ánimos y fuerzas a todas esas familias que han perdido a sus seres queridos en unas condiciones muy duras, en unas circunstancias trágicas y dramáticas a los que quiero pues también aprovechar para darles todo mi apoyo y mi ánimo y igual que desearles a los 657 personas que están contagiadas en estos momentos una pronta recuperación porque yo creo que ellos ahora mismo pues son las principales víctimas y bueno, para intentar que esas cifras pues empiecen a estabilizarse, que no tengamos que lamentar más pérdidas humanas que ahora mismo debemos centrarnos sobre todo en eso y eso, mandar un mensaje sobre todo de ánimo a la población que lo vamos a conseguir que vamos a salir de todo esto y vamos a intentar que no dejemos a nadie atrás de ninguna manera ni dejarles atrás porque pierdan su vida ni dejarles atrás porque la situación económica les arrastre Doña Pino González muchas gracias por atender la llamada de Canal 4TV Muchísimas gracias a ustedes y mucho ánimo a todos los canarios y las canarias que nos están escuchando Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Pues cerramos esta conexión con Doña Pino González diputada regional del Partido Socialista Obrero Español en Canarias Qué bueno Yo creo que tenemos que parar estas cifras que hemos nombrado 657 infectados 21 muertes Desde aquí creo Paco que deberíamos de mandarle un mensaje de tranquilidad a todas esas familias y nuestro pésame la verdad el pésame a todas esas familias que han perdido a lo largo de estos días pues han perdido esos familiares que no queremos que suba más estas cifras de fallecidos Las altas son 15 altas y infectados 657 ojalá paremos aquí y que este sea el tope si todos conseguimos quedarnos en casa si todos conseguimos que esto no se vuelva a digamos a a propagar ¿no? y es lo que nos queda ¿no? mantenernos en en casa intentar de que por supuesto y ahí y ahí está la responsabilidad responsabilidad que no nos cansamos de decir una y otra vez tenemos que frenar que no siga aumentando esos contagios por coronavirus y entre todos luchar y el único y por ahora vacuna que tenemos antídoto es quedarnos en nuestras casas y ser partícipe y colaborador con los cuerpos de seguridad del estado a la hora de desplazarnos a los centros de alimentación pues acudir una unidad familiar una persona sola ir comprar y salir del centro o del lugar donde va a ser esa compra para casita que no sea un punto de encuentro esos establecimientos y y algo que que estamos viendo en una vez y otra vez que hay que concienciar lo que la única manera de poder parar este virus es quedándonos en casa adoptando las medidas las medidas de seguridad y llevándolo a cabo pues vamos a seguir recorriendo y haciendo ese acercamiento por los diferentes municipios de esta isla redonda especialmente de Gran Canaria y nos vamos al municipio de San Bartolomé de Tirajana al otro lado del teléfono tenemos a don Alejandro Marichal concejal del grupo de gobierno en San Bartolomé de Tirajana muy buenas tardes don Alejandro muy buenas tardes ¿cómo estamos? personalmente bien pero pero desde el punto de vista como ciudadano y responsable público muy preocupado por la situación que estamos atravesando y ahora pues bajo mínimos así como está el ayuntamiento tratando de tomar decisiones para para paliar los efectos de esta crisis sanitaria y de la que más probable crisis económica que va a llevar aparejado esta crisis sanitaria así que en esas estamos una de las medidas que han adoptado por parte del grupo de gobierno es aplazar los impuestos municipales por un lado y por otro lado suspender los cobros de las tasas efectivamente esa es la una de las decisiones la primera de ellas fue primero activar el protocolo de los servicios sociales para poder atender las necesidades más inmediatas que puedan surgir a nuestros vecinos y la segunda de las medidas que usted apunta la de aplazar los impuestos no podemos suspenderlos porque los impuestos el IDI el impuesto a actividades económicas vienen regulados por una ley estatal que quedarían sin efecto y la única posibilidad que tiene el ayuntamiento es simplemente la de aplazarlos y eso es lo que hemos hecho aplazarlos los impuestos hasta el 30 de noviembre que como decía los impuestos son los más comunes el impuesto de bienes inmuebles el IDI y el impuesto a actividades económicas y por otro lado las tasas las tasas si ya es una cuestión más local de la administración local y en ese caso si que hemos optado el grupo de gobierno por dejarla sin efecto suspenderla como mínimo durante el tiempo que dure el estado de alarma y estamos valorando con los técnicos la posibilidad de ir más allá no solamente durante el periodo del estado de alarma sino prolongarlo también hasta el final de año desgraciadamente también tenemos en este caso una compañera de ustedes del grupo de gobierno Mercedes que está en este momento con ese contagio del coronavirus sí ella ya del pasado 12 de marzo 12-13 de marzo se encontraba con ella decidió en ese momento automáticamente pues ausentarse de su puesto de trabajo y hace pocos días pues le confirmaron que que tiene el coronavirus y bueno como he dicho ya públicamente aprovecho también este medio para para mandarle a ella y su familia un afectuoso saludo y sobre todo una pronta recuperación y una mujer fuerte luchadora y vamos con total seguridad va a salir de esta y con más fuerza si cabe lo más seguro así de claro esto es una como están diciendo una guerra una guerra que vamos a ganar entre todos y colaborando y participando entre todos y con responsabilidad vamos a salir de esto más pronto que tarde don Alejandro nos acompaña en los platos de canal 4TV nuestro compañero Juan Santana compañero del programa calentito buenas tardes don Alejandro buenas tardes buenas tardes le deseamos una pronta mejoría a su compañera de gobierno don Alejandro San Bartolomé de Tirajana supongo que ya que a estas alturas se están cumpliendo o siguen cumpliéndose todos los servicios sociales incluso para los más vulnerables de la zona si bueno aquí tenemos yo diría dos grandes cuestiones primero las personas los vecinos de este municipio que vaya por delante y para eso se ha activado ese protocolo de servicios sociales es cierto que a día de hoy no no hay una avalancha por 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 afortunadamente por esos servicios pero lo que si tenemos que estar preparados y estar concienciado el compañero del área que está gestionando los servicios sociales para poder atender a todos aquellos vecinos que lo requieran la segunda cuestión es que cada uno afortunadamente en las conversaciones que he tenido con los fuerzas y cuerpos de seguridad es que en términos generales todo el mundo está cumpliendo fielmente el estado de alarma y por tanto el confinamiento y la tercera cuestión es que mañana es cuando ya finaliza el periodo por el que el estado promovía el cierre de los establecimientos a los activos de toda España y eso es otra cuestión que también pues afortunadamente se está gestionando de manera tranquila se ha dividido en tres grupos el primer grupo son los que han venido con un paquete turístico con turoperadores que esos son los más sencillos para llevar a cabo el retorno a sus países de origen los segundos los que han comprado sus billetes o su estancia aquí en Gran Canaria sin la intermediación de un turoperador que también está siendo tranquila y cómodo el retorno pues hay un tercer grupo que es más complejo que son personas que vienen que no vienen a establecimientos a los activos al uso vamos a decirlo así sino vienen en otras modalidades alquileres vacacionales o lo que nosotros denominamos turistas residentes personas que están aquí durante muchos meses cinco o seis meses normalmente en temporadas de invierno y ese turista es más difícil de controlar para poder reiniciar con o afrontar con ellos su retorno a su país a su país de origen quizás el más complejo y eso está concentrado ahora en intentar que cumplir que todos los vecinos de San Bartolomé que afortunadamente está siendo así cumplan fielmente el confinamiento pero como decía anteriormente una vez esto lo sobrepasemos que seguro que será más temprano que tarde y dobleguemos la curva sanitaria y haya menos afectados después viene la otra cuestión que es la crisis económica porque no nos olvidemos que ahora hay muchas personas de este municipio muchos trabajadores que están en el desempleo que además como hay una aluvión de solicitudes de demanda de desempleo pues tampoco se le está concediendo de manera automática pero en cualquier caso cuando se le conceda van a cobrar un 70% de la base por tanto un 30% o menos de su salario que hay pequeños y medianos empresarios que no que han tenido que cerrar sus establecimientos y que lo que se les ha prometido es una supuestamente a esos autónomos pues una ayuda de unos 700 euros pero para poder percibir esos 700 euros debe estar al corriente de una curva de la sociedad social y no siempre es así entonces se va a generar probablemente una situación más difícil de gestionar si el Estado que no se le puede reprochar nada tiene que estar centrado en lo que está centrado que es intentar sobrepasar esta crisis sanitaria pero después tienen que venir medidas económicas más contundentes de las que se han anunciado a día de hoy porque si no lo vamos a pasar realmente mal entre otras medidas no sé si ustedes quieren comentar algo yo les estoy diciendo directamente lo que pienso entre otras medidas necesarios dos más una los municipios que tenemos superávios como es el caso de San Bartolomé de Tirana que tenemos en torno a 200 millones de euros debemos disponer de ese superávit sin ningún tipo de de limitación más allá de que esa inversión sea económicamente sostenible que responda a una planificación y no sea tirar el dinero más gastar el dinero sino para poder atender primero a cuestiones de demanda social pero también por otro lado que esta crisis sea una una oportunidad para invertir en la recualificación de nuestro destino turístico de hacer una inversión para los próximos años que nos recualifique nuestro destino que mejoren los servicios públicos que mejoren la infraestructura turística para ser más competitivos después de esa inversión y paralelamente porque si nosotros somos capaces de inyectar esos 200 millones de euros en los próximos años en nuestro municipio insisto no malgastar el dinero sino de forma planificada con cabeza también va a generar puestos de trabajo que es tan importante como nosotros porque va a haber muchas personas ahora que se van a quedar sin trabajo probablemente por la crisis económica que ha ocasionado o que está ocasionando hasta propia crisis sanitaria efectivamente eso es fundamental y la otra medida y en eso estamos ahora hablándolo con los técnicos tenemos muchas limitaciones por parte del estado de las leyes actuales necesitamos ahí que el gobierno de España pues también abra un poco la mano que es gestionar o buscar un mecanismo para agilizar los pagos a los proveedores ayuntamientos como el de San Bartolomé y Tirajana cuando asumimos las funciones de gobierno este nuevo gobierno municipal había más de 2.000 facturas en los cajones en torno a 15 millones de euros y hay muchos proveedores muchas pequeñas y medianas empresas que han prestado su servicio a esta administración y sin embargo a día de hoy todavía no se la ha pagado y esa es otra de las medidas económicas que queremos sacar adelante que es la de ponernos al corriente con todos esos proveedores pero buscando un mecanismo de pago mucho más ágil mucho más rápido del que tenemos a día de hoy que es mucho más complejo mucho más lento y por esa razón se paga tan tarde esas dos medidas también son necesarias para como decía no vamos a evitar lo inevitable pero sí para paliar los efectos de la más que probable crisis económica que vamos a sufrir pero insisto esto no es oportunismo político ni mucho menos ni digo que se tenga que esto plantear ahora mismo ahora lo importante es la crisis sanitaria y es volver a la normalidad desde el punto de vista de la sanidad pero lo que quiero decir es que una vez podamos resolver este asunto las administraciones competentes especialmente el gobierno de España se tiene que centrar en las medidas económicas porque si no insisto lo vamos a pasar muy mal Don Alejandro ¿qué mensaje podemos mandar a los vecinos y vecinas especialmente del municipio de San Bartolomé de Tirana? yo a pesar de este mensaje catastrofista yo darles mucho ánimo que están San Bartolomé de Tirana los vecinos de este municipio en términos generales están demostrando que es un pueblo cívico que sabe comportarse que ha entendido la gravedad y la magnitud de lo que está ocurriendo y se está comportando a la altura de las circunstancias y por otro lado somos un pueblo de gente trabajadora y cuando esta crisis sanitaria se mitigue y salgamos de esta lo que toca después es trabajar más que nunca de la mano todos juntos sector público y sector privado para salir de esta situación que va a ser dura que no va a ser fácil no vamos a engañarnos pero que entre todos vamos a salir de esta don Alejandro Marichal concejal del grupo de gobierno en el municipio de San Bartolomé de Tirana muchas gracias por atender la llamada de Canal 4TV y seguiremos en contacto muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes también un fuerte abrazo para todo el equipo muchas gracias don Alejandro pues cerramos esta conexión con don Alejandro Marichal concejal del grupo de gobierno en el municipio de San Bartolomé de Tirana que tenía esas dos medidas que son primordiales y principales está claro que cuando acabe todo esto toda esta realidad sanitaria de la que estamos viviendo tenemos que enfrentarnos luego a la o empezar de cero Paco desde cero con el tema de la economía tomar medidas económicamente pues una de las medidas para activar y lo comparto con don Alejandro Marichal y con el grupo de San Bartolomé de Tirana es activar la economía a través de esos superávit que tiene el ayuntamiento esos 200 millones que tiene a su vez invirtiéndolos en fomentar es principal es que me ha sorprendido escucharlo en serio me ha sorprendido escucharlo todo lo que acabo de decir y que bueno que bueno que se puedan tomar todas estas medidas una vez acabado esto y lleguemos a la curva y empecemos a descender se debería tomar esa medida porque sabemos que y volvemos al inicio de este programa donde Canarias la mayor industria que tiene es el turismo y partimos de esa fuente pues va a tardar un poco en recuperar ese desde que sacamos de esto ese ritmo de turismo porque como esto afecta al resto de los países del mundo pues nuestra fuente de turista que viene a Canarias estarán en esos momentos también en esa situación esto pasará a ser una ojalá que sea de esta manera pero pasará a ser una gripe media normal que vamos a controlar sí o sí Paco seguro que sí y que vamos a estar ahí a la altura de las circunstancias como a mí decía este hombre don Alejandro vamos a estar a la altura de las circunstancias y como que no vamos a volver a tener ese trasiego que había turísticamente hablando en las islas en el archipiélago y en el mundo entero ojalá pues esperemos que más pronto que tarde sacamos de esta situación y por supuesto se active por supuesto todas esas medidas económicas una de las medidas que quieren adoptar es gestionar ese pago a proveedores que fundamentalmente es importante que toda esta pequeña mediana empresa que está en esta situación también y ahora que lo está pasando más mal todavía le venga como esa agua de mayo esa inyección económica de esa factura que tiene 8.000 facturas 15 millones 15 millones en factura pues se pagó pues por supuesto agilizaría un poco a ese desahogo entre comillas de esa pequeña y mediana empresa que hoy por hoy está asumido en esta situación creo que en su momento cuando el gobierno de Rajoy eso había pasado al capítulo 1 no Paco creo que pagar a los sí pero ese es el crédito ICO donde se endodó a todos los ayuntamientos para pagar esa factura que estaba en los cajones se acogieron a esos créditos ICO para después ver esta vuelta que ha dado por parte del pago de proveedores porque le marcaba las medidas al ayuntamiento de primero pagar los créditos a los bancos los segundos los intereses y si le sobraba algo a las administraciones pues destirárselo a los vecinos y vecinas y ahí ahogaba a la administración o los que aceptaban al poder poner ese dinero en marcha y eso superaba y esos dineros que tienen los bancos que no le dejan gastar y ahora le vino otro parapalo que era que a partir del 1 de enero los bancos cobraban intereses por tener ese dinero en los bancos y ahora Paco escuchándote hablar perdón escuchándote hablar estos 200 millones que se puedan poner en práctica los dejarán los bancos sacar para cubrir las necesidades y no los de otro de la medida estamos en alerta nos vamos a otro de los municipios en este caso nos vamos al municipio de Tejeda y al otro lado del hilo telefónico tenemos al señor alcalde del municipio de Tejeda don Francisco muy buenas tardes muy buenas tardes ¿cómo estamos? pues bien dentro de lo que cabe pues soportando este mal trago que nos ha tocado vivir ahora pero bueno hay que luchar no nos queda otro y hay que ser de frente a la cruda realidad ¿cómo están los vecinos y vecinas de Tejeda alcalde? bueno en líneas generales bien afortunadamente todavía la pandemia no ha hecho acto de presencia es lo más importante en fin son bastante resignados están llevando bien las indicaciones que se le están haciendo llegar por parte de las autoridades competentes en la materia y en líneas generales bastante bien dentro de lo que cabe uno y reitero señor alcalde tenemos con nosotros en los platos de Canal 4 el compañero Juan Santana del programa Camin Tito buenas tardes don Francisco buenas tardes caballero ¿qué tal? ¿cómo se encuentran? bien ojalá que sacamos todo texto cuanto antes mejor ¿verdad? siempre eso es el deseo no solamente del pueblo Gran Canaria sino yo creo en este momento del mundo entero la verdad que Tejeda ha sido tocada también como el pueblo de Artenara no tocada que no hundida porque están todos ustedes ahí al frente de todas estas administraciones pero todos sabemos que son pueblos de medianía pueblos rurales en los que los vecinos tienen animales lejos de sus casas tienen fincas lejos de sus casas están siendo benevolentes con ellos en este caso porque todos creemos todavía en el sector primario don Francisco bueno vamos a ver ahí tenemos un pequeño inconveniente los residentes los que viven de manera permanente en el municipio están atendiendo bien su ganado bien su agricultura el problema lo tenemos en aquellas personas de segunda actividad por llamarlo de alguna manera o de fines de semana como también se le suele llamar personas que plantan sus saquitos de papa tienen su huerta de converturas tienen su hortaliza tienen sus frutales y quieren ir a atenderlo quieren a regarlo porque unos tienen estanques y los pueden salvar otros tienen agua de duda que decimos y la tienen que coger o la pierden y esas personas sí verdad que están teniendo problemas porque están confinados en sus casas y no les dejan salir es cierto de que se le podía preparar porque hoy mismo estuve hablando con uno de los vecinos que me llamó y me dijo bueno mira primero yo no tengo facultades para autorizar a nadie a desplazarse por la carretera y en segundo lugar que tú lo estás haciendo con toda la mayor voluntad del mundo pero que no sabemos si tú estás contagiado o no y puedes contagiar a los vecinos que no lo estamos todavía así que es un tema bastante delicado bastante complejo y no de fácil solución y no es que se le quiera en este caso la administración poner obstáculos en el camino sino que la realidad es la que es y no podemos obviarlo esperar esperar un poco hasta que se acabe el confinamiento y que estas personas puedan regresar a sus fincas a regar y hacer todo este tipo de cosas que tienen que hacer ¿verdad don Francisco? efectivamente ya no queda otra ya lamentablemente del incendio estamos empezando empezando por miringa a recuperarnos un poquito hemos tenido un invierno de lo peorcito que recordamos las últimas décadas y ahora no llega este otro paro la verdad que las cumbres de Gran Canaria llevamos no podemos decir el último año porque no hemos llegado todavía desde agosto pero desde agosto a esta parte la verdad que ha sido sorpresa tras sorpresa y que no nos la notamos de una cuando nos está llegando la otra Don Francisco con esa parte ejemplar del pueblo de Tejeda ese civismo que están manteniendo frente al confinamiento enhorabuena y seguro que vamos a salir con esa parte ¿Qué mensaje le podemos mandar a los vecinos y vecinas del municipio de Tejeda? Bueno no solamente a los vecinos del municipio de Tejeda sino en general a toda la población que nos está escuchando en este momento nos puede estar viendo que hay que tener mucha paciencia mucha resignación tenemos que ser fuertes valientes y sobre todo seguir las indicaciones porque se están haciendo llegar por parte de las autoridades competentes en los distintos estamentos que están al frente de este dispositivo es muy importante seguir estas indicaciones no podemos obviarlas no podemos saltarlas no podemos esquivar a esos agentes de la autoridad que están velando por nuestra salud aunque ellos no lo crean que lo están haciendo por el bien de todos y cuando digo todo ahí estamos todos incluidos en ese paquete y hay que tener paciencia voluble y esperanza porque seguro que si hacemos lo que se notice seguro que vamos a vencer a ese virus y lo vamos a derrotar y vamos a seguir adelante don Francisco un placer gracias por atender la llamada de canal 4TV gracias a ustedes y buenas tardes muy buenas tardes pues cerramos esta conexión con el señor alcalde del municipio de Tejeda y nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes recorriendo los diferentes municipios de esta isla redonda la isla de Gran Canaria gracias gracias